Transmitiendo, a ver si cierro la otra ventana que me consume recursos, como si fuesen papas fritas. Pero bueno, a ver. Bien, dice conexión excelente. Vamos a esperar a que llegue un poquito de gente, así entonces iniciamos ya con el directo como tal. Y después yo tengo que fijar en mi canal si entonces puedo compartir el link. Bien, sí, se está... Se está haciendo, voy a compartir el link y ahora empezamos con lo que viene siendo el Yogo, el directiño. A ver, vamos a cerrar esto. Y vamos a fijarnos el chat ahora. Voy a fijarme si... Cualquier cosa si no se ve en este chat, que puede llegar a pasar porque no se actualiza. Capaz que si no se ve en este chat se ve después. Pero bueno, a ver, voy a... Voy a compartirlo por acá. ¿Cómo se llama? Sí. Voy a compartirlo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Bralette 2000? ¿Cómo andás? Acá estoy compartiendo unas cosas, ahora empiezo con el respectivo, con la respectiva segunda parte de Mega Man X para MS2, que la tengo ya desde hace como cuatro años pendiente. Que hice la parte uno más o menos por ese tiempo cuando tenía una computadora de mierda con un internet igual de asqueroso. Pero bueno, me alegra que ya haya llegado gente. Bueno, bueno, estoy en directo. Bien, ya compartí las cosas. Pero bueno. Bueno, vamos a montar la unidad D. Que para el que no lo sepa... ¿Cómo se llama? Lo que estuve así... Esta es la parte... Ah, claro. Mount. D, D. Y acá. Tra, tra. Ahí está. Que para el que no lo sepa, lo que estuve... Estoy haciendo esta segunda parte que de un... De bueno, de un directo que hice ya hace bastante. Intentándome pasar esta versión de MS2. Y ahora tengo que guardar la misma partida. Y bueno, eso. Básicamente. Pero bueno. CD. MMX. MMX. Run. Bien, ahora ya tendría que estar corriendo el juego. Sí, está corriendo el juego. Excelente. Vamos a fijar... Voy a abrir el chat igual en el celular. Así entonces... Bueno, me fijo mejor si... Puede que qué personas lo están viendo y todo eso. Ah, le tengo que bajar el volumen, es verdad. Un segundo, perdón por los inconvenientes. Le bajo el volumen, más que nada. Porque ustedes vieron. Es como que... Como no llevo casco para toda esta cosa. Es medio como que... Que bastante jodido. Estoy esta vez sin... Sin bueno, sin la mascarilla. Ya como tengo un micrófono como Dios manda. Ya no tengo que ponerme la mascarilla para... Para... Que no me... Que... Esto, que no... Que no mitigue la respiración. Pero bueno, ya empecemos con este juego. Nunca tengo tiempo limitado. Load Game. La partida de llamar a tu vieja. Para los que lo hayan visto en su día. O lo quieran ir a ver. Se van a saber que se llama a tu vieja la partida. Pero bueno. Ahí vamos a empezar. No me deja de la tarde si es un directo. Pero bueno. ¿Qué tal Patino Marcos? Para el que no lo sepa. Pero bueno. ¿Cómo es su llamada? Bueno, vamos a empezar con Sigma. Para el que no lo sepa, esta versión de MS-2... Los temas que tiene... Bueno, primero la resolución. Como verán. Como se llama, es diferente a la normal. Tiene diferencia en física. Que de eso ya lo vamos a ver. Y la música está hecha en midis. Y es una tremenda belleza escuchar semejante de sobras de arte. Pero bueno. Ah, y los diálogos te los puedes saltar hiper rápido. Pero bueno. Acá vemos las físicas. Que para que haya jugado la versión original de Mega Man X. Se van a dar cuenta de que esta versión tiene... ¿Cómo decirlo? Es mucho más pesada. Acá las armas no están tan rotas. Por eso no uso el Storm Tornado para romper todo. Porque acá, bueno, no... Se supone que es una especie de super disparo más fuerte. Pero no es un montón de golpes como la versión de Super Nintendo. Bueno. ¿Qué tal Zadikar? ¿Y qué tal Conan? Una alegría tenerlos aquí. Una alegría tenerlos aquí en este gameplay de Mega Man. Que ya tiempo le estaban vendiendo. El que tengo duda de que se iba a aparecer es Dark Gamer. Uy, me voy a morir. Ay, Dios. Zadikar. Bueno, bueno. Perdón por la chupada de vida que acabo de hacer con esta cosa. Dios mío. Ay, ¿qué mierda fue eso? Bueno, como verán, las físicas de colisiones no son precisamente las mejores. Empezamos... Tremendo. Perdiendo de la mejor manera posible. Puta madre. Bueno, ¿cómo se llama? Yo ya dije las físicas acá son tremendamente diferentes. Acá también lo estoy jugando con teclado. No sé si se escucha. Las tecleadas épicas que estoy haciendo. Más que nada porque, bueno, la configuración con joystick es una puta mierda en el MS-2. Así que lo más fácil era jugar con teclado, básicamente. Bueno, ya puedo pasar por acá. Acá sí tengo que usar el Storm Tornado. Y, bueno, ¿qué tal buenos días, Zadikar? Ya había saludado, pero nunca está más otro saludo. Jeje. Así que, bueno, muchas gracias. Acá también lo que sucede es que las armas piden un poco de rango. Por ejemplo, el disparo medio cargado en la versión de Super Nintendo le daba a estos bichos mientras estuvieses en el piso. Acá lo que sucede es que tenés que saltar para que le dé con ese disparo en específico. Pero bueno. Ese juego tiene una excelente música, la verdad. A ver, las composiciones no pierden prácticamente nada. Lo que pierde mucho es la calidad en la que está el MIDI que tiene y toda esta cosa. Es muy... Es muy... ¿Cómo decirlo? Incómodo. Bueno, si sos alguien como yo que escuchó muchas veces este tema. Bueno, acá, como en todas las versiones, Bile no se puede matar de ninguna manera. Pero eso sí, el texto se nos adelanta más rápido, lo cual nos hace un favor. Y miren lo que pasa. Esto es algo muy genial. Pues se te queda pegando un rato, pero cuando llegas a un cosito de vida, o a dos, o en este caso tres... Ah, no. Lo que me pasaba normalmente es que... En que lo que me pasaba normalmente es que pegaba más y no te mataba. Era un espectáculo. ¿Viste la demo del port de Mega Man X para Genesis? No, la tendría que ver. A ver, ahora yo ya dije, esta parte 2 es más bien una especie de deuda con el señor Dargamer96. Que fue uno de los primeros suscriptores que comentó en este video. Y nada. Y aprovechando que ya tenía la primera parte, así que no me tenía que volver a pasar el juego. Que de paso esta versión no es precisamente la más cómoda de jugar de Mega Man X. Que creo, si mal no recuerdo, esta creo que es el único port que tiene Mega Man X para otro. Pero bueno, no vi el port de Mega Man X para Genesis. Vi el de Mega Man X 3 para Genesis, pero no sabía que había uno de Mega Man X del primero para Genesis. Pero bueno. A ver, acá se nos muere cero, se nos muere bien morido. Y acá tenemos que usar el Z-Sting. Total, nos van a recargar el arma después. Pero lo importante ahora es avanzar. Ahora lo importante es avanzar por aquí. Y acá, bueno. ¿Qué tal, Maxi Maximiliano? ¿Crees que Mega Man X fuera portada para Android sin emuladores? ¿Crees que Mega Man X fuera portada para Android sin emuladores? No creo. Es un juego con demasiada acción para... Es un juego con demasiada acción como para jugarlo con los tristes táctiles. ¿Qué le pasa a la música? Bueno, la música lo que tiene, esta maravillosa versión de MS-2, es que está hecha en midis. Por eso se escucha tan rara comparada a la versión de Super Nintendo. Por eso, bueno, se escucha de esta manera. Es un espectáculo. Uy, Dios. Voy a tener que cargar la mierda esta. Y nada, a mí... Para mí tiene un encanto especial, a pesar de que es ciertamente incómoda de escuchar. Si es que se lo puede decir de alguna manera. Pero no sé, yo nunca fui fan de la música en midis. ¿Qué quieren que les diga? A ver... Vamos a matar a algún Kung Wanger. Diganme Nubi y toda esta cosa. Yo no soporto jugar con estas físicas. Yo ya dije. Dios es perfecto. Ahora voy a parar contra la araña seguro. Contra la araña van a ver lo roto que está el Megabaster acá. Que normalmente en la versión de Super Nintendo uno lo que hace es, bueno, agarrar su habilidad, que son los rayitos de hielo. Pero acá el Megabaster saca una barbaridad a los jefes. En general a los enemigos con mucha resistencia. Ya van a ver, ya van a ver. Ya van a ver. Bueno, no voy a entrar con la inmunidad ni en pedo. Acá no se deja el disparo cargado cuando entras a una sala. Pero bueno. ¿Te lo has pasado antes? No, me lo pienso pasar de una sentada después. Pero, ¿cómo se llama? Ahora hice la parte 2 precisamente por eso. Porque tenía más que nada pendiente. Miren lo que saca el Megabaster contra este jefe. Es una animalada. O sea, en la versión de Super Nintendo. En la versión de Super Nintendo. Lo que tenía. Es que sacaba bastante. Sacaba bastante. Pero la principal gracia era destruir en masa. Era destruir en masa y romper a los enemigos fuertes muy rápido. Que eso ya lo hacía el Storm. Acá saca mucho a todos. Es como que el arma rota definitiva. Por el tema de que pega mucho más hits. Para mí que se confundieron en cómo regular ambas armas. Pero mirad lo que saca. Dios mío. De 3 golpes ya le saqué la mitad de la vida. Es una locura lo que hace este Megabaster. Ah, no. Flasheé que bajaba. Bien. Odio esta araña. Bien. Ya casi lo mato. Dios. Este es el jefe que más odio del juego general. Bueno. Ah, no sé. Me cae muy mal. Esta versión de MC2. Yo ya dije. Me parece muy inferior a la de Genesis. Pero al mismo tiempo. Ah, tienes un canto. Tienes un canto. Digo. No es un port terrible. El problema es que le cambian muchas cosas. Ay, que alcune mal. Vale. Le cambian muchas cosas en el apartado de físicas y de jugabilidad. Va, de jugabilidad no. De gameplay. O sea, es muy diferente a la versión de Super Nintendo a la hora de experimentarla. Tipo, para alguien que... Tipo, yo me imagino a alguien de la época que vea este juego y va a decir. Esta es la mejor mierda que jugué en toda mi vida. Pero... Pero a día de hoy... Bueno, yo ya dije. Es más... Se me hace más... ¿Cómo se llama? Sí, con... Continu... Bueno, o sea. Continu Game. Tu vieja ta. Pero bueno. Esa leña se me hace casi imposible. Con la versión de Super... Si vos estás diciendo la versión de Super Nintendo. Por lo menos a mí no me costaba tanto. Porque independientemente de donde tiraras el rayo de hielo. Por lo menos a mí. Me resultaba. El problema, yo ya dije, es este. Es esta versión que el Megabaster es la única manera viable de matar a ese bicho. Porque el disparo de hielo... Acá está muy, muy nerfeado. En general las armas acá están muy nerfeadas. Por así decirlo, Rolling Shield es de esas pocas que, digamos, quedó como el estatus original. Pero por ejemplo, el Storm Tornido. El Storm Tornido, no sé qué le hicieron. En realidad sí sé que lo que hicieron le sacaron la capacidad de hits que tiene. Y pega muchísimo menos. No sé si es por falta de frames o no sé. Pero es infinitamente menos feroz que lo que hacía antes. Vaya. Ahora nos viene Chilliwili. Que ese lo vamos a matar también a puro Megabasterzu. No sé en qué. Miren, vamos a farmear estos... No, 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 no. Vamos a entrar directamente a Chilliwili. Poleteca... No, este teclado sufrió... Sufrió pérdidas cosas. Créeme, créeme, créeme. He volvido. Bueno, qué bueno que tengan en cuenta ese stream. Yo siempre lo voy a agradecer. Me alegra que... Me alegra tener que estar con ustedes presente. Yo después de esto me tengo que ir a la recontra mierda. Así que por eso también estoy medio con mod Spirum. Ah, hablando de eso... La semana que viene, no. O sea, la próxima. O sea, cuando toque stream. Stream de la semana. Voy a jugar el... Tengo planeado jugar la versión de Mario 64 con Sonic. Que sí, sé que no se le pueden hacer los mismos bugs que en la versión de 64. Pero es Sonic. O sea, que hay que ir putamente rápido. Así que... Tampoco va a haber mucho drama con eso. Pero digamos que... Digamos que Free Fire es lo mejor. Bueno, no. Pero me gustaría jugar eso. La otra que me... Que me encantaría jugar es el Mario 64 Plus. Que ese lo voy a hacer de la manera rancia. Pero bueno. ¿Cómo se llama? ¿Qué día haces directo? Hago semana por medio. O sea, primero hago video editado, directo. Video editado, directo. Básicamente esa es la gracia. O sea, como la semana anterior hice lo que tu Pokémon favorito dice de ti, Yoto. Eso. Hoy tocaba directo. Y entonces, no sé, hago una selección de los juegos que quiero hacer. Tengo planeado bastantes cosas. Pasaron bastantes juegos. Digamos que ya me sé de memoria. La saga Megaman 0 la estoy practicando. La tengo en portátil precisamente por eso porque estoy teniendo más bien poco tiempo. Y los únicos tiempos para practicar que tengo son en los viajes. Pero bueno. El caso es que la saga Megaman X y Megaman 0 es la que tengo planeado. También un Nuzloc de Pokémon. Que Pokémon yo ya lo experimenté en mi infancia. Que fue, digamos, como mi tiempo de práctica. Así que por ahí también hago un Nuzloc de coso. Un random lock de coso. De Pokémon Esmeralda, alguno de esos. Uy, Dios. Megaman, ¿qué te pasa? Acá hay que apretar la flecha. Acá apretar los bichos, las cosas al mismo tiempo es muy complicado. Va. Vamos a subir con el Seastring. Pero bueno. O el Megaman X3 con 0. Ese también es otro que me gustaría pasarme. El Megaman X3 lo estuve rejugando últimamente. Y la verdad es que... Pensé que se me iba a hacer imposible por, digamos, por la falta de práctica. Pero la verdad es que... ¿Cómo se llama? La verdad es que... La verdad es que no tanto. Pero sí, con el booster lo mato a este bicho. A mí me gustan mucho Megaman. Pero me gustan mucho y terminan rompiendo algo. A mí el Mega... A mí Megaman no me gustan mucho. Tipo, el único que me jode bastante es el Megaman 0. El Megaman 0.2. El 1 también, pero digamos que el Megaman 0.2 es como... Como el... ¿Cómo se llama? Como el no me joda. Es una mierda esto, pero bueno. Pero en fin. ¿Cómo se llama? Acá el Stormiguel. No pienso usar su debilidad porque... Para lo que yo he jugado esto... El próximo jefe... El muro de mierda, como lo llamo. Requiere su debilidad. La mierda esta de color verde. Y no sé, es como que una puta mierda. Pero bueno. El X6 y P y el X7 son los pros de las A. Esto está complicado, yo creo, que la disputa entre esos dos. Hay otros que también consideran el X3. Yo no sé por qué. Tipo, Fab Bros también lo considera como de los que menos le gusta. Pero no sé. ¿Te comprarías el Pokémon Leges Arceus? Posiblemente. ¿Qué tal, Abril? ¿Cómo andás? Pero yo creo que entre el X6 y el X7, yo creo que el peor es el X6. Porque al mínimo el X7... No, el X... El mínimo el X7 se deja jugar. El X6 es literalmente injugable. Pero bueno. A ver, es Strings. Acá voy a tener que gastar mi cosito verde. Pero bueno. Dice mensaje retirado. Perdón por eso, pero habilité. No sé por qué se desconfiguró la parte de habilitar todo el chat. El de Pokémon Leges Arceus. Posiblemente si tuviese Switch creo que lo compraría. Va. Depende también de cómo haya salido y todo. Tipo... Si termina siendo algo como Pokémon Spy y Escudo. Que es todo el tiempo recolectar bichos... Como en un postgame. Nada más que in-game. Es como que tampoco vale mucho la pena. Digo, para competitivo Pokémon yo ya tengo el fucking shutdown. Así que bueno. A ver, vamos a matar a este bicho que lo odio demasiado. Hola Rafa, que enojado con él. Acá para enojarme con el PSI. Uy, hablemos de Argentina. Hablemos de Argentina en todo caso. Pero bueno, ya hablando en serio con lo de... Perdón, Pedro Bride 2000 porque aparezca mensaje retirado. Pero eso. Perdón de Mega Man. Yo creo que podría... El que... A ver, yo creo que podría intentarlo, pero bueno. O sea, lo de sin daño no. Si no, sin armadura. Sin armadura, Mega Man sin armadura. Pero bueno. Se dispara solo, que hijo de puta. Uy, Dios. Odio este jefe de lo más profundo de mi alma. No sé si ven los bugs que hay ahí. Uy, Dios. Algunas veces se agarra tres veces esta mierda. Dios, ¿por qué no deja de joder con esto? Esta mierda. Mira la puta madre. Que se dejen de cerrar las puertas. Este también es otro. Acá el jefe también está hiper roto. Es obvio cuál es la parte desventajosa de todo esto. Pero bueno. Básicamente empecé el directo temprano, única y exclusivamente por este jefe. Porque acá este jefe está rotísimo. Y me estoy dejando cortas las palabras. Dios mío. Ah, claro. Esta versión. Claro. Les quería contar también esta versión de PC. Una genialidad que tiene. Ay, Dios. Morite ya. Pero Dios. Que fejeses. Yo estoy en Venezuela. El peor país de Latinoamérica. En datos que vi Nintendo se no había aprovechado. Saludos a Venezuela. Ojalá mejoren. No sé. Yo la verdad es que. Venezuela no. No me imagino vivir en Venezuela honestamente. O sea, fuera de joder. Me quejo mucho a Argentina. Pero también... Están viviendo en Venezuela. Suerte. Sí, es que no uso el de camaleón. Porque muero mucho en este jefe. Y quiero dejárselo a la narizota. El poder del camaleón. Quiero encargarme de los ojos con el Buster. Ahí está. Camaleón. Camaleón. No, no. Pero la puta madre. A Agria. Me voy a morir. A ver. Me voy a morir bien muerto. Me queda una vida. Bueno. De serme suerte. Después de este nivel. Voy a ir a farmear el nivel del armadillo armado. Acá no voy a conseguir el Hadouken. Obviamente. Más por un tema de que... De tiempo que otra cosa. Pero la puta madre. Narizota asquerosa. Ay, Dios. Ay, Dios. Vamos, ojitos. Lo bueno es que se genere ese campo de fuerza. Que la verdad es que no sé qué haría sin esa cosa. No sé qué haría sin esa cosa. A ver. Ahí está. Bien, 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 bien. Ya estamos por terminar este jefe. A este no lo voy a pegar. A Carlos el topo que gira. Si lo he jugado. Nunca terminé uno de sus juegos. Bueno, en realidad sí que terminé dos juegos. Que es el 3 y el de titanes. Pero... Pero el problema que tenía con los juegos es que... Bah, no sé. No son del todo de mi agrado. ¡Al fin! Ahora sí vamos a farmear vidas. Porque nos queda una y no lo vamos a terminar ni en pedo con una. Pero bueno. Prefiero gastar el tiempo ahora que después. Vos podés escapar de la secundaria. Perdón por no responder los comentarios, pero... Uff. ¿Qué quieren que les diga? Estoy... No, 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 no. Qué hermosura de música que tiene esta versión de MS2. Los midis ahí. No sé si se escuchan. Si se alcanza a escuchar la música de Armoda de Amadillo. Una belleza. A ver si acá también está el bug. Porque no sé si acá también está el bug. También se puede farmear vidas. No, no se puede farmear vidas, hijos de puta. Ah, sí se puede, sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Y los que no hayan tenido PlayStation. O los que hayan nacido en el nuevo milenio. No, mentira. La otra vez pasé por una peluquería y tenían la Crash Bandicoot Collection. Ahí puesta. La Insane Trilogy. Sí, lo sabía. Precisamente es la única manera de derrotar a las tortugas con el Storm Eagle. Pero, ¿cómo se llamaba? El problema que tenía con eso es que acá, en lugar de hacerlo con un botón, el Dash, por el joystick y toda esta cosa, lo tengo que hacer apretando dos veces adelante. Entonces, por tema de comodidad. El Gameplay, el audio se desincroniza donde es mi PC. La verdad es que no tengo idea de eso, tipo, no sé si se sincronizó por tu PC o lo así, tipo, también puede ser tranquilamente un problema. ¿A ustedes también se les sincronizó el audio o lo así? A ver, ya tenemos nueve vidas, sí. Ya podemos irnos. Debe ser el PC. Sí, a mí me ha pasado también con YouTube, antes. Igual tampoco ahora tengo un, uff, tremendo computador, pero algo así. Escuchen esta música. Hermoso. Completamente hermoso. Ay, Dios, adoro, adoro estas músicas en mini. Pero bueno. El video está atrasado. Es que raro. Bueno, después lo voy a resubir. Se está grabando y... Se está grabando al mismo tiempo, así que si escucho que está muy retrasado o algo por el estilo, lo resubo porque en total el chat está grabado en vivo, o va. Ah, ¿para qué mierda le estoy disparando con el buster a esta cosa? Claro, si tengo la divinidad acá. Qué raro, este ahora no impacta el... Bueno, no es qué raro, sino... Chucha, ¿es verdad? ¿No impacta? Claro, la versión de MSO había dicho que nerfé a un montón de armas en el video, que este es una de ellas. No, 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 no van a ser ningún secreto, que soy vegetariano, así que no te podría saber decir. Pero bueno. O sea, soy vegetariano de nacimiento, así que... No te sabría decir. Pero bueno. Comí carne un montón de veces por accidente. Pero en fin. ¿Se sigue escuchando atrasado? Tipo, quiero que me confirmen todos, por el tema de todo esto. A ver. Quiero que me confirmen todos y si se escucha atrasado. Oh, ya fue agarroso a vida y listo a la mierda. Ah, me pudrí. Un segundo, ahí pongo el de mostrar. Perdón, es que... Yo ya dije todo se haga pollo. Todo se haga pollo hasta que se diga lo contrario. Oh, Dios. Este hincha maleón. Ya usé tu arma muchas veces. Ya la abusé terriblemente a tu poder de inmunidad, que está rotísimo. Ahora, déjame vivir a mí. Oh, puta. Ah, está. Ahora mostrar. El fandom retro de Nintendo es un verdadero... El fandom del retro está muriendo. Dele like si eres un verdadero retro... Retrograde. Yo no estoy en el fandom del retro. Yo estoy en el fandom del Sentir. ¿Quién dice que los vegetales no salen? Nada, la gente que no le gusta el tomate. ¿A usted, a alguno de ustedes no le gusta el tomate? A mí me encanta. Las aceitunas. No sé, yo solo conozco a dos personas. Yo solo conozco a dos benditas personas... Que... Que no le gusta... Que les gustan las aceitunas. Y una de esas soy yo. Así que... No sé. Ya está. Sparkmandrill. Acá es mucho más fácil Sparkmandrill que en la versión Super Nintendo. Porque en el otro... Eh... Fallás por un... Frame. ¿Cómo que las aceitunas saben a culo? ¿Cómo que las aceitunas saben a culo? Dios. Abril, me estás decepcionando. ¿Qué? ¿Cómo que las aceitunas saben a culo? Dios. Te voy a banear. No, mentira. Pero... 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 ¿A alguno más le gustan las aceitunas? Dios mío. ¿Qué tristeza? Yo odio la mayonesa. Yo odio la mayonesa y el ketchup desde lo más... Desde lo más... Desde lo más recóndito. Es como que... No sé. Me parece tremendo empalagoso. Ay, Dios. Ahí está. Ah, ¿están saben a culo? Pero están en las pizzas. Ah, es verdad. Claro. Como acá en el MS2 no hay cosa. No hay. No hay esta mierda. No hay... Un segundo. Ahí vamos, vamos, vamos. Como en el MS2 no hay efecto de transparencias, tuvieron que arreglarse como podían con el agüita. Y entonces ahora no nos ponen esas nubes, esas nubes con color, 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 agua de hospital. Pero bueno. Acá los jefes también no te dejan ítems, es verdad. Pero bueno. A ver, vamos a ir a por este bicho. Acá tenemos que usar el poder del Sting Chamilio en el Sisting. Cargar, hijo de puta. Acá con el Flammy Mammoth, pero bueno. La carne vegetariana no existe. Sí, existe. Tipo... El gluten y ese tipo de cosas básicamente son bife de soja. Tipo... O sea, carne vegetariana si vos estás diciendo de las cosas que simulan ser carne. No, no estoy diciendo de otras cosas, pero bueno. A ver, pero si estoy medio desconcentrado, yo ya dije estoy medio... Ah, no, esto no. Era el Storm. Creo que Flammy Mammoth es el único que conserva su habilidad igual o más destructiva. Por este tema de... De... De coso, de los golpes que implica el... El coso. Le arrancaría la trompa con el... Con el Boomerang, pero... No me acuerdo, creo que en esta versión no funcionaba esto, ni en el... Ni en Flammy Mammoth tiene el Octopus. A ver, a este lo tenía que matar con el East Park. El agua en los videojuegos antiguos es lo peor. No exactamente, tipo... Yo creo que el problema es cómo lo interpretaban el concepto de agua. Ah, no, este no se mataba con este, se mataba con el B-Cutter. Bueno... Hay canijo. Vamos a ver si lo puedo matar con el... Con el B-Cutter. Con el B-Cutter cargado al 100%. Ah, no se, para mi lo que tiene el agua en los videojuegos es que lo representan como niveles lentos. En lugar de, bueno, de... De preocuparse por... Por hacer un nivel... Bueno, entretenido dentro de todo. Pero bueno. Tipo, los videos de Sonic... Los juegos de Sonic en los de Mega Man... Uy, espera que... Estoy medio cansado, dormí muy mal anoche. Pero bueno. El único juego en el que los niveles de agua son buenos es Mario Sunshine. Y obvio, papá. Bah, en Mario 64 tampoco son tan malos. Tipo... Creo que el problema que... Bah, en Mario Sunshine lo que tiene es que... Bah, no se, es un juego raro pero al mismo tiempo bueno. Bah, no se. Lo voy a intentar con este. Que parece que le saca buena vida en esta versión. No se, estoy experimentando con armas ahora. Porque la verdad es que cargar el B-Cutter es un Calvary en esta versión. Porque claro, no... Por comodidad de botones y eso. Pero bueno. A ver, vamos a ver. Vamos a... Tirarle con el... Cominte. Que es dormir XD. Y recuerden chicos, jueguen... Juegos que sepan jugar antes de transmitirlo en directo. Porque si no, no van a poder charlar con el chat. Debido a estar concentrado con algo que se les sale de su control. Puta madre, me tuve que haber jugado... Me tuve que haber complicado todo esto antes. Pero iba a tardar mil años, honestamente. Yo ya dije, yo juego juegos que jugué en mi infancia. Porque ese fue algo así como mi momento de práctica. Ahora es retransmitir lo que jugué en mi infancia mucho tiempo. Pero bueno. Ahí está. Por fin. Las armas tienen vida útil ahí. Lo único que se me viene a la cabeza con decir nivel de agua... Este... Este... Entretenido es... Hidro City. Mira, Aquatic Ruin... Tampoco es tan mal. Tipo, no sé si Chemical Plant también cuenta dentro de ese. Pero... Yo creo que también iría más o menos. Acá hay que farmear chicos, así que... Va a haber un tiempo. No, arma no me sirve. No me sirve. ¡Mirita! Dios, ¿qué le hicieron a la música de Sigma? Parece el de Mario 64, man. Parece el de Mario 64, pobo, esta no es joda. Bueno, vamos a seguir farmeando por aquí un Cachini. Un Cachin Cachá. Bueno, ya la he cagado. Pero bueno. No, un juego grave... Mi computadora no va grave... No va para eso. A ver, vos por qué lo voy a decir. Porque tenés una computadora de 8 GB. Yo tengo una de 4 GB sin tarjeta gráfica. Y con un Internet P.A. 0 que me obliga a transmitir a 300 S.T.A.P. No, no, pero yo en serio no... No creo. No, no, no. Aparte de audio de los shooters. Pero bueno, aquí es el. Chima de Calplana porque el nivel de agua que tiene una sección de agua tóxica. Es una sección tóxica, igual que un fandom. Así que... Para mi cuenta. No, mentira. A ver. ¿Un port pirata no es oficial? Técnicamente sí y no. Tipo... O sea... Cuenta como port. El tema es que... Es que, bueno... Depende también de cómo lo tome la empresa. Tipo, si me decís Nintendo... Eh... Te va a llevar en cana. Antes que nada. Pero bueno. Ahí está. Uy, perra, moríte. Ahí está. Ahora Sigma Pelón A ver, vamos a... Irnos a su debilidad de una ¡Qué mierda! ¿Qué es esa velocidad con la que va? ¡No jodas! ¡Qué triste que es esto! ¡Qué triste, man! ¿Qué le pasó a Sigma? ¿Qué le pasó al weón, man? ¿Por qué va tan lento? No, no, pero ya en serio ¿Qué mierda le pasó al pelón este? No, no, no había usado un tanque de energía ni en pedo ahí Ya le había fregado mucho Bueno, vamos a farmear un poquito más Por el tema de armas Ustedes ya saben Ustedes me entienden Es como que también el salto es más longevo acá A ver El concepto de Acosta y Ruins me parece muy bueno Si elige Si vas a ir por la superficie Vas a ir por el agua Es filosofía sónica La de los tres caminos Pero Bueno, el Acosta y Ruins El tema es que La sección de agua para mí no es tan jodida Yo creo que El problema mayor de Acosta y Ruins Es que Tiene enemigos Muchos enemigos sorpresas Que joden fácilmente Tipo Yo lo llamo el síndrome Sonic Adventure 2 Tipo Con este tema de Uy, Dios Yo lo llamo el síndrome De Sonic Adventure 2 El tema de De que si no te aprendes el nivel de memoria Es medio como que indifrutable Ahora que necesito recarga de armas Me sale pura recarga de vida Pucha Bueno, creo que ya Se puede ir yendo Ahora tengo todas las armas recargadas Sí, 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 sí Tengo todo recargado Y tengo Tres tanques llenos Puta madre Bueno Tengo para dar y repartir No me enfrenté nunca a esta versión de Sigma Y ya veo que Que esta versión es como que medio Un poquito deprimente Pero bueno Bla, 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 bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Y ahora vamos Vamos, perrito No me acuerdo del patrón Que había sido con esto Dios Ay, Dios La cae con el patrón No sé El perro se me hace mucho más difícil que Sigma La diferencia es que Sigma Uff Ahora es un poquito triste Lo en este estado Nunca había recargado Un subtank acá Pero uff Esa velocidad, man Pero megaman Colgate en las paredes Qué triste este Sigma Dios Como que levita el hijo de puta Voy a tener que hacer una especie de Versus De versión de Acá yo podría agarrar el Hadoken Yo también las peleaba siempre con Hadoken Tipo Después quise encontrarle patrón Más que nada Porque Bueno, lo de Hadoken es medio tedioso Y toda esa cosa Pero acá creo que la MS2 Creo que ya ni es necesario ¿Por qué? Por lo menos con Sigma Dios Es que es muy triste Lo que le hicieron al chabón A ver cómo le hicieron a este Ojalá que no maten de un golpe O alguna bizarrada Que ponen los que hacen Los que hacen los por de MS2 A ver Rolling Shield Chipper Va re lento los rayos de estos Va, sigue sacando la misma cantidad Pero es como que Los rayos van re lentos Las orejas no cuentan No sé Es muy raro esto Y muy turbio la verdad Bueno, por fin voy a terminar Esta versión Después de casi cuatro años De inactividad Jugando esta cosa A ver Vamos a cargar Nuestro último tanque Igual de cosa Si se nos cae el Rolling Shield Usamos el Booster Que acá también está rotísimo Uy Dios Ojo que los rayos Sacan su respectiva cantidad Si, terminamos esta versión Ay, perdón por Por hacernos Esperar tanto Con esta cosa Pero bueno Es que depende A ver Acá YouTube No califica por el tema El tema de mérito Pero Califica más por Por tema de contenido Y toda esta cosa Tipo Yo no creo Tener muchos suscriptores A plano futuro Pero Si creo que pueda tener Bastantes espectadores Por así decirlo Tipo Depende mucho De toda esta cosa No sé Siete años A ver Si llevo Una cierta cantidad de tiempo En la plataforma Pero ¿Qué mierda estos títulos? Es que Bueno, no importa Llevo siete años Pero yo creo que el año pasó Recién empecé A tomarme esta cosa En serio De subir un video a la semana Y toda esta cosa Bueno Ahora voy con los saludos ¡Qué mierda con la puta Yo estoy ¡Dios! Me duele tanto Ahí los saludo Un segundo Que los tengo en el celular Tengo ¡Qué mierda! Los créditos Man Es la cosa más anticlimática Que vi en mi ¡Putísima vida! ¡Ay, Dios! Bueno Bueno Saludos a Abril Gracias Conan Por también estar al final Gracias a Sedicar Por también haber estado Hasta el final Gracias Bray2000 Gran comentarista del canal Gracias a ¿Cómo se llama? Un segundo Que hay unos cuantos más Gracias a Marcos También por estar acá Se agradece muchísimo Y ¿Cómo se llama? Un segundo Que también levanta un poco el chat Ah, y acá también termina Porque claro Acá termina Pero Dios mío ¿Qué hicieron los MS2? Gracias a Maximiliano Muchas gracias Por haber estado acá Y Digamos que eso seríamos todos Así que Muchísimas gracias por estar Muchísimas gracias por comentar Y muchísimas gracias Por darle like Así que Bueno Me despido Me pensé que iba a tardar más Honestamente Pero bueno Bueno Adiós No, pero en serio Que anticlimático Que es este port Voy a tener que hacerle un video Honestamente Se lo merece Se lo merece